Está listo, está listo Estás a punto de vivir El mejor espectáculo de luces y sonido Bocinas a su máximo nivel A la izquierda, a la derecha Sonido activado Ya estás listo Ahora es el momento de presentarte al encargado De poner en movimiento los beats Demostrando sus habilidades en las tornamesas Damas y caballeros Damas y caballeros Con ustedes, con ustedes DJ Miguel La bandidora 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 Todos los fiesteros prestando atención Porque se viene Barrio Estaba Barrio Estaba DJ Miguel Barrio Estaba A yo mami De eso no me pierdo Esa no es tímida Baja perrera Coges pelucidas como la puntura Se viste y se vaquilla Pa' que por la vea En el caso de la conces por la bajadura Tiene ese nudo Con la voz En el caso de la conces por la conces por la zona Tiene la magia triste Tiene la magia de amor Se viste y se vaquilla Pa' que por la vea En el caso de la conces por la zona Que te pusiste triste Que te pusiste triste En el caso de la conces por la cima Bailando Dale chetito y mierda Mami tú tenés un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y toca, toca Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Con las manos en el piso Y el culito pa' arriba Es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las y las y pero que sean de raza Es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Bailando el tirón, se baila sin canzón Se baila la guaracha y se escucha el rejonjón Sin condón Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando Bailando, bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la cara mental Me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay nada mejor que ver a todas esas gatas perreando La mesa llena de botellas y un reguero de prendas El hermano en la iglesia está gastando la ofrenda Un par de locos por ahí descuidaron su tienda Y su gata se busca un tipo como yo que la tiende Esto comienza A las diez se va pa' el beauty A las cuatro va pa' el mall Pa' esos de las cinco estaba por Se hizo la bubi y el puti Viste de grita a tu viola Y pa' todas sus amigas con amor La bebecita de Belin Y de Belin Fuma mal y buena y también se mete friki Se me bella con la friki Con la friki friki Me dio sentada y le agitaba A mi chile me da l'in Le mete el viki Fuma mal y buena y te se mete friki Se me bella con la friki Con la friki friki Que la camuna salga y la pati Con la friki Baby goba Opa, 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 opa Hoy quiero que la noche salga Pa' tu escuela, pa' tu escuela Ven y ponte pa' la espalda Pa' tu escuela, pa' tu escuela, pa' tu escuela En vivo lo wine Sé que saliste pa' rodel Hace bienvenido, pa' subir pa' el pè video a mí sen Y es mío, me lo gallo pa' hacen que record Si esta cambiando la pista para saca Está sonando en vivo DJ Trompito Ay mami déjame tocarse ahí Que se vuelve Es una vaina movie Pa' que la mami me va en su capa A mí me gustan las chicas Pero que sean de raso Ay mami Ay mami Ay mami déjame tocarte ahí Dale no seas tímida, rompe abusadora Y rompe el suelo con la batidora Y bate que bate que bate Bate que bate que bate La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora Haciendo panas, panas, panas Haciendo panas, panas, panas Haciendo panas ¿Qué pasa que no está barcando, eh? B.J. Miguel B.J. Miguel B.J. Miguel B.J. Miguel Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al par de asientos y picos Dame más pa' pica a perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien cerrarse bien rapidito Y la hago que mueva sin cura Agarra de la cadera Pa' meterle con locura Se te pela verdadera Si quieres es travesura Gata fuente de bellaquera Si quieres es travesura Si quieres es travesura Si quieres es travesura Si quieres es travesura Gata fuente de bella Si quieres es travesura Si quieres es travesura Pute de bella Si quieres es travesura Gata fuente de bella Bienvenidos a la verdadera Gata fuente de bella Gata fuente de bella Componda O sea Sabes es travesura Para vos, maestro, profe, que vas a enseñarte a la bala roja Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Chulo Papi, papi, papi Ven a mi Ven a mi Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero peber, fumar, fumar, fumar Yo quiero peber, fumar, 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 fumar Se preparan las meninas moviendo la cinturita Machuca, pone la nota, yo la pongo a meñar Se preparan las meninas moviendo la cinturita Machuca, pone la nota, yo la pongo a meñar Meñar, 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 meñar Meñar, meñar, meñar Mi niña en posu, posu, posu de piepina. Mi amor, no atenec nada, mueve tu cuerpo pa adelante y pa atrás, mueve tu cuerpo pa adelante y pa atrás. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa', 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 porque sueltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa', 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 porque sueltera ya está Ey, ey, y dice así Una sorpresita Dj Miguel Los manos arriba de lo que quieren jugar Material exclusivo de Suns Perfect Esto comienza con las palmas arriba Palmas arriba, palma, palmas arriba, palmas arriba Culo, eh, eh, culo, eh, eh, culo, eh, eh, culo, eh, eh, culo, eh, eh Se calentó la pava mierda ¡Pirilones del mundo! ¡Eso, eso, venga y conga, eso, 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 eso! ¡Venga y conga, eso, 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 eso! ¡Sale pa' que tenga, pa' que aprenda! Mándale el sonido, pero el intro, a la pense que mire Fuma, 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 fuma este Inveliculero, solo pa' funcionar Adentro del aire completo leo Huello, huello, cajero Mucho dinero pa' ganar Fuma, 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 fuma este Inveliculero, solo pa' funcionar Adentro del aire completo leo Peña, me hackeo Mucho dinero pa' gastar Esto es pa' la mal portada Mami, vamos a jugar goloso Chuga y baja y yo te lo... Chuga y baja y yo te lo... Chuga y baja y yo te lo... Chuga y baja y yo te lo rozo Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano Arriba, arriba J. Miguel Muevelo, mueve, mueve, mueve Muevelo, mueve, mueve Muevelo, mueve �, mueve, 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 mueve Sí, sí... Hey 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 Uh, mola Uh, mola Uh, mola Uh, mola DJ mega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!